Música Querida familia Soniem, señoras y señores, amigos que nos escuchan en el Perú y el mundo, reciban ustedes un cordial saludo desde nuestro programa Tiempo de Música de Soniem TV Digital. Esta vez para conversar con un compañero del arte, con un asociado nuestro y dar la bienvenida a Mario García García. Música Ya estamos aquí para predicar lo que será tu nueva realidad. Ya estamos aquí para declarar que ya no tienes más nada que pagar. Ya no quiero religiones, solo quiero bendición con este luz para la salvación. Cerca de ti está la palabra, cerca de tu corazón. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor con este luz de la salvación. Y ya no quiero religiones, solo quiero bendición con este luz para la salvación. Rompamos la rutina con sentido y creación. Tomemos por ejemplo... Muy buenos días, gracias por la oportunidad, por este grato público y a este programa. La poca relación de las diferentes culturas será mucho más fuerte que ahora. Ahora estamos un poco más unidos, pero creo que falta mucho más. ¿Te parece a ti que debería ser, a través del arte, debería expresarse más esa unidad? ¿Cuánto crees que se expresa la unidad entre el bals, el wine, el rock, las diferentes manifestaciones? Yo creo que el arte y la cultura es lo último que queda. ¿Por qué? Porque la política y hasta la economía está muy trastocada. Si no hay una unión realmente de la cultura en el sentido de géneros musicales, va a ser muy difícil crear una revolución en nuestro país. Porque yo soy un convencido de que la revolución va a venir por la cultura y la educación, porque son las mentes las primeras que tenemos que limpiar. Y ahí es donde justamente los programas de televisión, los medios de comunicación, tienen que incentivar un poco más y dejar ciertos arquetipos que están quedando en la mente de las personas para poder valorar también un poco más lo nuestro por parte de nuestros artistas nacionales, nuestros queridos artistas nacionales, como les digo yo. La letra del rock ha tenido una característica no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo entero. El Perú es contestatario, es un poco antisistema, siempre están buscando los cambios. Como tú has dicho, es necesario cambiar un montón de cosas ahora en el Perú y creo que la realidad mismo lo está demostrando. Pero raramente he visto yo letras en rock, digamos, dedicadas a la religión, a los temas religiosos. Tú tienes varios temas, me parece. Sí, tengo algunas producciones musicales que hablan de temas cristianos, no cristocéntricos, que es algo personal, yo soy cristiano. Y bueno, en este tema también el cristianismo para estos tiempos se ha vuelto bastante anticultural. O sea, realmente todo el mundo está a favor de muchas religiones, pero se pone mucho a una tendencia cristiana, ¿no? Así que sirve también de una manera para poder llegar a la gente y poder sobre todo mostrar una ética y una moral, ¿no? Porque creo que... Hace mucha falta. La palabra de Dios, ¿no? Lo que se diferencia de cualquier otra religión, ¿no? El cristianismo es que tiene una ética y una moral, ¿no? Porque podemos tener mucho conocimiento, ¿no? Pero si no tenemos moral... ¿Cómo te ha ido con este repertorio? Bien, a mí no me ha ido mal realmente. Mira, estoy ahora mismo con usted conversando. Creo que el secreto de esto es dedicarse por completo. O sea, ponerse la camiseta, ¿no? Y pase lo que pase, seguir adelante, ¿no? No estoy de acuerdo generalmente, ahora que hablamos del rock, ¿no? Que tal vez muchos jóvenes quieren entrar al rock, pero están más preocupados, pues, este, por tener un buen instrumento, por salir bien, ¿no? Que realmente puede decir las cosas como son, pues, ¿no? Entonces, geopolíticamente hablando, la cultura del rock, yo podría decir que la tiene hasta la chicha y la cumbia, ¿no? Porque son gente que realmente trabaja. Yo he visto gente que tiene hasta tres servicios musicales al día, ¿no? Bueno, ha cambiado mucho la situación ahora, ¿no? Pero en los momentos que yo he hecho giras y he venido a Junín, yo he visto cómo esos músicos están en la plaza esperando los carros, los camiones para irse de gira. Que es algo que pasa acá cuando, por ejemplo, los chicos de construcción están esperando, es que los llamen para entrar a trabajar. Entonces, eso no se ve en Lima. Entonces, yo creo que geopolíticamente hay que poner muchas cosas en orden, ¿no? Y la cultura está para eso. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando artísticamente? Bueno, yo profesionalmente desde 2010, que lanzo mi primer disco García García, pero musicalmente desde los 20, 21 años, diría yo, desde la primera vez que tuve que salir de este país, porque como le estaba comentando, yo soy hijo español, y fui a hacer el servicio militar para allá. Mi padre me envió. Y una vez que fui, terminé ya, me fui a Madrid. Y empecé a trabajar, ¿no? Pero, bueno, yo soy un muchacho que sale del champañazo, en Vila Florina. Entonces, no me acomodaba, pues, al trabajo, ¿no? Sin desprestigiar cualquier clase de trabajo que es dignificante, ¿no? Entonces, me puse a cantar, a tocar la guitarra, a estar de otro lado, pero que yo consideraba a esa edad, pues, que podía ganar el dinero que quería. Entonces, yo creo que desde ahí empieza mi carrera artística, ¿no? Sobre todo, no tanto como intérprete, ¿no? O guitarrista, o cantante, sino porque me colmé mucho de la lectura, y de las historias, y escribí canciones, es lo que realmente me gusta. ¿Económicamente un artista está gratificado de acuerdo a su trabajo aquí en el Perú? No lo creo. No creo que un artista sea valorado aquí, porque lamentablemente preferimos los modelos extranjeros, y ese es un arquetipo que los medios de comunicación tienen que ayudarnos a cambiar. Esa es una reivindicación que nos compete a todos los géneros musicales. Así es. Muy poquísimos, poquísimos, que creo que han tenido un éxito económico, digamos. El éxito nuestro más es de carácter afectivo, humano, social, en fin. Queridos amigos, estamos con Mario García, un integrante socio de Sonido, y por supuesto es parte del repertorio musical del Perú, del paisaje musical del Perú. Ya sabemos, tenemos todos los géneros. ¿Algún teléfono que quisieras dar para tu... Sí, miren, me pueden ubicar a mí artísticamente como Mario García García, dos veces García. Mario García García, estoy en Facebook, también estoy en Instagram, Mario García Garz, en YouTube tengo un canal, tengo varios canales, pero el mío oficial es Mario García García. Mi teléfono es 9788-69126, 9788-69126, y mi correo es mariogarciagarcia27.gmail.com Muchísimas gracias, Mario. Desde Soniem, lógicamente, te deseamos todo tipo de éxitos y parabienes, como se lo deseamos a todos los compañeros. Y hacemos votos porque... Yo estuve viviendo varios años en México, y todos los fines de semana se reunían todos los géneros. El rock, la música romántica, los mariachis, todos se reunían en diferentes ayuntamientos. Allá se llama ayuntamientos, a lo que aquí son las municipalidades. Todas las municipalidades tenían un presupuesto para la cultura artística, será por eso que es una potencia musical. Así que, en eso estamos, Mario. Reitero, te deseo éxitos. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad, señor presidente, felicitarlo también por su función, y por esa unidad de las tres sociedades de gestión colectiva que va a ser en beneficio de nuestros queridos artistas nacionales. En eso estamos. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima. Es de la sierra peruana y le llaman el Cholón, lleva una raza mezclada, le dejó un día a un español, trabajó la tierra peruana y con esas manos que la sembró, esa baba que va a tu mesa y que en su suelo el cultivó. Son todos buenos muchachos, esos que respaldan su razón, por sentirse bien peruano y aferrarse a su folclor. Se encarga de aquella herida que con el tiempo cicatrizó, es recio y bien curtido y con un enorme gran corazón. Le gusta el trago, las mujeres y el juego, el forastero que la costa albergoa. Todos preguntan dónde está su dirección, vive en la esquina de un portón sin número, Cholón es el Cholón. Sus patas le dicen Cholón. Cholón es el Cholón. Cholón es el Cholón.